Hola, soy Alberto Díaz y ustedes están viendo 60 segundos. Hoy en 60 segundos el concejal Holman Morris y el secretario de gobierno Miguel Uribe Turbay hablaron acerca del plan de desarrollo que aprobó el Consejo de Bogotá a la administración del alcalde Peñalosa. Recuerden dejar sus comentarios y opiniones en arroba canal boxmove o arroba palabras más. Para mí el plan de desarrollo de Peñalosa no es un plan de desarrollo para Bogotá, sino es un plan de negocios. Acaba con la reserva Van der Hammen, acaba con la posibilidad de movilidad multimodal y sobre todo acaba con las posibilidades de que Bogotá siga reduciendo la pobreza en la ciudad de Bogotá. Cuarto punto, da la posibilidad de que se vendan todas las empresas públicas del distrito que con tanto sacrificio ha construido la ciudad de Bogotá. Pongo dos ejemplos, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y la empresa transportadora de gas que pertenece a la empresa de energía de Bogotá. Me parece que es un plan de desarrollo que va a congelar a Bogotá en los años 80 lamentablemente. La administración digital ha presentado la propuesta del Consejo de Vender la empresa de telecomunicaciones de Bogotá con el propósito de garantizar y salvar esos recursos. Desafortunadamente esta empresa ha venido perdiendo valor. Los últimos dos años ha dado pérdidas operacionales y lo más grave es que en el mercado de telecomunicaciones que es volátil, cambiante, no tiene cómo competir o está en una desventaja estructural para competir contra Movistar, Claro y Tigo. Estas son compañías multinacionales que tienen caja ilimitada, toman decisiones de inmediato y la ETB desafortunadamente no tiene el mismo número de clientes. Claro, Movistar y Tigo tienen clientes en toda América Latina, más de 300 millones de usuarios mientras que la ETB tiene solo 2 millones de usuarios. Con esos recursos vamos a transformar vidas. En vez de apostar con los recursos de los bogotanos, a futuro queremos transformar vidas de inmediato, invertir en los sectores más vulnerables y pobres de la ciudad para mejorar la educación, la calidad de la salud, la seguridad y la movilidad. Es decir, la rentabilidad de esos recursos en este momento va a ser mucho mayor que mantenerlas en una empresa que probablemente con el tiempo va a valer mucho menos.